Yo quiero decirles que a mí me emociona estar hoy aquí en Planeta Rica, querido gobernador, por lo siguiente. Cuando uno concibe la transformación de un país y uno la sueña, no hay nada que lo satisfaga más a uno que verlo hacerse realidad. Yo recorrí Colombia entera hablando de la revolución de las energías renovables no convencionales. Recuerdo que llegábamos a muchos foros y había tanta incredulidad. Muchos desafiaban lo que estábamos nosotros proponiendo. Decían que no era viable, que eran energías costosas, que no había forma de conectarlos a la red. Y Colombia, para el momento en el que yo llegué a la presidencia, después de ese gran respaldo popular, Colombia tenía menos de 50 megas de capacidad instalada. Algunos hablan con mayor precisión y dicen 30 megas. Pues lo cierto es que en estos 26 meses de gobierno hemos multiplicado por 5 o por 6 lo que teníamos en agosto del año 2018. Y eso es la demostración de que la revolución de las energías renovables no convencionales está en ejecución y sigue creciendo para llegar a más de 2.500 megas de capacidad instalada. Y lo que ustedes ven aquí es la demostración viva de la innovación pensada en el crecimiento limpio. Ejemplos. Lo que hoy están viendo, estas megas de capacidad instalada solar, solamente esta granja equivale a la mitad de lo que tenía toda Colombia en agosto del año 2018. Aquí hay 27.000 paneles solares. Estamos hablando de más de 12 megas de capacidad instalada. Pero estamos también hablando de un proyecto que si lo fuéramos a traducir en el número de familias que consumirían esta energía, son más de 8.000 familias que podrían recibir energía con este parque solar. Y se está haciendo un nuevo modelo, Jorge. Y es lo que yo también quiero destacar. Aquí vemos el sector privado. A Green Yellow va haciendo esta inversión, trabajando con nuestros ingenieros en Colombia. Pero miren lo bonito, el éxito. Dicen, queremos un nuevo modelo de autoconsumo. ¿Y cómo funciona? El éxito financia esta granja solar, la pone en funcionamiento y le brinda la energía a la red. Pero al brindarle la energía a la red, con eso, compensa el consumo de casi 27 almacenes. Esa es la demostración de que se puede hacer autogeneración de manera distinta. Que se puede hacer autogeneración brindándole la energía a la red y descontándola del consumo del sector privado. Por eso yo celebro la forma en la que está estructurada este proyecto. Y yo lo felicito, Ministro Diego Mesa, y a usted, Viceministro Lotero, porque esos son los proyectos que queremos seguir multiplicando. La próxima semana estaremos también en Bayunca. Estaremos en el departamento de Bolívar, también entregando otra granja. Estuvimos en Puerto Gaitán. Estuvimos también en Castilla la Nueva, donde Ecopetrol, como se lo plantea el presidente Bayón hace dos años, le dije, Felipe, volvamos Ecopetrol. Una empresa líder en el autoconsumo de energías renovables no convencionales. Y yo le hablaba que si podemos generar esa convivencia también se transforma país. En 26 meses de gobierno convertimos a Ecopetrol en la primera autogeneradora con energías renovables no convencionales, con la granja que tenemos en Castilla la Nueva. Si sumamos lo de Puerto Gaitán, si sumamos lo que se ha hecho en el Cesar, si sumamos lo que se está haciendo en Bolívar, si sumamos lo que está pasando en Córdoba, donde podemos decir que tendremos en enero del año 2022 una mega granja solar, que es 10 veces esta. También, doctor Orlando, vamos a hacer de Córdoba un departamento que aparte de producir gran producción agrícola, se va a convertir en un líder de energías renovables no convencionales. Aquí no hay carreta, aquí no hay discursos que están tirados al aire hablando de ambientalismo. Aquí se construye ambientalismo, se construye de la mano de los ministerios de minas y el ministerio de ambiente. Y lo más importante, ¿cómo ve Colombia este desarrollo? Colombia es un país que tiene una de las matrices energéticas más limpias del mundo, pero como les decía, altamente concentrada generación hídrica en agosto del 2018. Nosotros encontramos con que la generación de energías renovables no convencionales era el 0.1%, 0.2% de nuestra matriz energética en agosto del 2018. La vamos a dejar con más del 10% en el año 2022 y con una hoja de ruta para que sea el 20% en el año 2030 de la mano con los objetivos de desarrollo sostenible. Ya hoy Colombia es vista como el país de América Latina que está acelerando la transición energética. Y eso también nos permite pensar en grande y decir que Colombia va a ser un país neutral en carbono para el año 2050. 2050. Esa es la apuesta que nosotros estamos haciendo. Y por eso estos proyectos a mí me emocionan, porque son proyectos que generan empleo, mano de obra local, que le permiten a los municipios, como me lo decía ahora el alcalde Tamayo, me decía, presidente, ya son más las empresas que se están acercando a tocarnos la puerta, a decirnos queremos hacer estas inversiones, montar otra granja. Esto es desarrollo en ejecución. Y por eso le hemos puesto al compromiso por Colombia de la reactivación segura de Colombia el peso en estos proyectos también de manera clara y diáfana. Porque no solamente se trata de instalar los paneles, las granjas solares, las granjas eólicas, se trata también de las líneas de transmisión, donde tenemos nueve líneas que van a hacer de la costa caribe de Colombia el epicentro de esta transición energética. Esa es la razón por la cual estamos hoy acá. Y óigamelo también, mis generales, ya se lo dije al ministro Carlos Holmes y se lo dije también al general Navarro. Queremos que en muchas de nuestras guarniciones empecemos también a hacer autogeneración para mostrar que desde nuestra fuerza pública también existe ese compromiso y esa conciencia. Y movilizar también a nuestros ingenieros militares para que empiecen a tener unidades especializadas en la instalación de paneles solares. Y algo que también quiero decirle, querido Orlando, aquí vine a Córdoba, estuve en Crucito, visitando la comunidad, una comunidad que no tenía luz. Y a veces nos parece que eso es absurdo. Nosotros encontramos en agosto del 2018 casi un millón de colombianos que no tenían luz eléctrica. Un millón. Nuestra meta es dejar cerrada la brecha en la mitad, cerrar esa brecha en el 50% durante nuestro gobierno y con una hoja de ruta para cerrarla en los siguientes cuatro años. Pues aquí en Córdoba llegamos a Crucito y le llevamos la solución de los paneles solares unifamiliares a esas familias. Y me decían, presidente, gracias, porque ya no solamente estaban encendiendo por primera vez un bombillo, sino que cada casa tiene su batería, donde lo que se captura de energía tiene la posibilidad de brindarles energía casi que por 72 horas más. Esa es la demostración de cómo las energías renovables también construyen equidad. Y esa es la demostración que una familia puede con esas energías cambiar su calidad de vida para siempre, refrigerando el alimento, pudiendo tener un negocio, tener un mecanismo además de cocción segura, de cocción limpia. Todo esto es lo que estamos haciendo en Colombia. Por eso nuestra agenda ambiental no es ni de propósitos ni de discursos, es de realidades. Y hoy en Córdoba estamos demostrando que la revolución de las energías renovables no convencionales está en ejecución y va a seguir creciendo para el beneficio de nuestro país. Y quiero cerrar diciéndoles lo siguiente. A mí me encanta ese himno de Córdoba. Ese es mi cirirí, querido Orlando. Los pueblos que no luchan no tienen por venir. Este es un pueblo luchador. Este es un país luchador. Este es un país que no se amaina ante los ruidos de ninguna tempestad y que siempre tiene la capacidad de reponerse, la capacidad de mirar hacia adelante. Este ha sido un año muy difícil para el mundo, muy difícil para América Latina, muy difícil para Colombia. Pero cuando vemos que esto se hace en plena pandemia, es la demostración que a nosotros como país nada nos va a parar de seguir soñando, de seguir construyendo, de seguir demostrándonos la verraquera que tenemos y que nos marca el sello de ser un país grande. Esta capacidad nuestra de hacer un compromiso por Colombia, de instalar estas granjas, de apostarle también a la reactivación segura, madrugándole a la Navidad, de brindar 100 mil oportunidades de agricultura por contrato como lo hacíamos ayer, es la demostración de que Colombia va hacia adelante. Aquí no queremos politiquería, aquí no queremos divisiones, aquí no queremos odio, queremos un país unido por el progreso y ahí tienen una demostración. Muchísimas gracias.